Hola, amados hermanos y hermanas, seamos bienvenidos, seamos bendecidos y bendecida, seamos bienaventurados y bienaventurados. El día de hoy vamos a recibir las enseñanzas y la bendición de Dios, les traigo el mensaje del lirio rojo. Amados hermanos y hermanas, al transcurrir, al transitar por un campo y al encontrarnos un lirio rojo, podemos hacer semejanza con aquellos hermanos y hermanas que se encuentran aferrados a la vida materialista. Recientemente me comentaban que una señora y su hija me comentaban que no paran en la casa, sienten aquella necesidad de vivir en la calle, esto es, los centros comerciales, visitando tiendas, cruzando los semáforos, viendo y prácticamente no dan reposo a su ser y a su alma en las sagradas enseñanzas de Dios y en escuchar las bendiciones de Dios. Pues bien, amados hermanos y hermanas, así también he podido ver a jóvenes que seguramente en su empeño traslúcido de buscar a Dios, encuentran fácilmente o intentan en su búsqueda de Dios, encontrar a Dios en las situaciones materiales que se logran reflejar normalmente en fiestas nocturnas, en bailes nocturnos, que si bien es sabido, no conllevan normalmente cuando se practican de forma desmesurada, no conllevan pues al engrandecimiento y al encuentro de ser con su alma espiritual. Pues bien, amados hermanos y hermanas, así pues, cuando caminamos por el campo y al encontrarnos un lirio rojo, si lo apretamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando apretamos un lirio rojo? Este podremos evidenciar, inmediatamente se vuelve blanco. Al volverse blanco, dicho lirio rojo, vemos que su olor, que su fragancia, se esfarce también, pero como un humo blanco. ¿Qué significa esto, amados hermanos y hermanas? Así pues, como esta señora en su búsqueda desenfrenada por la vida material, las tiendas, los bingos y la vida de la calle, esto viene a representar para nosotros el lirio rojo, así como aquel o aquella joven que se encuentra en la búsqueda de Dios, pero que por la inmediatez de sus situaciones y sus ámbitos y todo aquello que los rodea, en realidad lo conlleva a rodearse, pues, de fiestas nocturnas en donde sabemos que muchas veces el camino de bendición no está presente. Pues bien, dice que el que busca el camino de bendición será conducido por las almas de bendición hacia dicho camino. Entonces tenemos pues que estos que andan en fiesta, estos que están en la búsqueda total de su espiritualidad en lo material, cuando son apretados, también Dios aprieta, Dios no tiene solo la fortaleza de, a través de sus ángeles, de detener las situaciones, sino frontalmente, sino también a veces nos aprieta. Cuando dice, me siento que estoy en un aprieto, pues bien, cuando Dios a veces con su fuerte, con su mano muy fuerte nos aprieta se va a desprender, pues, de esto un humo blanco y un color blanco. El color blanco que se desprende en un primer momento material es la transformación del ser humano. El ser, entonces, al evidenciar que no logró encontrar a Dios en esa búsqueda material es posible, al ser un poquito inteligente, que se retire de su actitud entregada al materialismo y se haga un poco más indevelada. Dios al apretar, a través de su fuerza poderosa, hace a un ser de lo develado que transite hacia el camino de la enseñanza de lo indevelado. Pues bien, a partir de allí va a comenzar el humo blanco, pues, vendrá la exclamación a Dios ¿Por qué a mí? ¡Oh Dios! ¡Oh Señor! Siempre digo, amados hermanos y hermanas, que nos acordamos de Dios en los momentos más duros. He allí, hermano, hermana, el humo blanco, que va a hacer la exclamación ¡Oh Dios mío! ¡Sálvame de esta situación! El día de hoy, amados hermanos y hermanas, haremos una oración, petición a Dios y a la Virgen para que podamos ser salvados en nuestro tránsito por este mundo Padre Celestial, el día de hoy, danos la bendición Madre Virgen Santísima, el día de hoy, danos la bendición Padre Celestial, permítenos recibir tu palabra de bendición Virgen Celestial Virgen que habita Vírgenes que habitan Madre Celestial Virgen que habitan en lo indevelado y Virgen que habitan en lo develado Permítanos sentir su palabra de bendición para así ser obra y gracia del Todopoderoso y poder así reinar y morar en los nueve palacios celestiales Que Dios y la Virgen nos dé la bendición Gracias Virgen por darnos tu protección celestial Pues bien, amados hermanos y hermanas Este ha sido el mensaje del Lirio Rojo Recuerden, estamos para apoyarlos con consultas, cursos, ponencias Mi correo comportamiento arroba hotmail.com